Con el objetivo de satisfacer las necesidades de agricultores y consumidores, Bayer impulsa el portafolio de su división CropScience, orientada al desarrollo de tecnología de semillas y la protección de cultivos. La inversión anual de la empresa es de 2.000 millones de euros en investigación y desarrollo para ofrecer al productor agropecuario soluciones tecnológicas innovadoras, integrales y sustentables. Bayer impulsa buenas prácticas agrícolas para producir más y mejor. Prueba de ello es que en 2020 comercializó 10 nuevas formulaciones. Mediante herramientas de mejoramiento de semillas y su amplio banco de germoplasma, proporcionó a los agricultores más de 430 nuevos híbridos y variedades de maíz, soya, algodón y hortalizas. Además, tres nuevos proyectos de biotecnología y ocho componentes activos de producción para la protección de cultivos avanzan hacia su lanzamiento. Bob Reiter, jefe de investigación y desarrollo de la división CropScience, mencionó que Bayer tiene una larga historia creando soluciones viables que mejoran la productividad, agregan valor y utilizan los recursos naturales de manera más eficiente para los agricultores. La empresa también está desarrollando activamente nuevas opciones biológicas para los agricultores, además de mantener su línea líder de productos biológicos. Así, Bayer reafirma su compromiso con los productores y los consumidores de crear soluciones agrícolas innovadoras de clase mundial para proporcionar alimentos saludables.